Te vi tan contento, digo, ¿tendrá un significado especial ganar en este circuito? Más allá del habitual que corren casi siempre, que es el de La Plata. Bueno, la verdad que sí, muy contento. Se nos venía negando la victoria por cosa ajena. A mí siempre un problema nos alejaba de los puestos de vanguardia. Pero bueno, la verdad que se dio muy contento. Agradecido con Gabriel Satorra, que hizo un trabajo increíble en los autos, los dio vuelta. Ayer con el grip que agarró la pista, girando los TC, los TC pistas, cambió mucho. Nos cambió muchísimo la puesta a punto, quedamos muy de trompa, muy complicados la final. Pero bueno, hoy revertió todo y hizo un trabajo increíble. Seguro, fue notable porque ayer te costó mucho sostenerte en ese lote de adelante. Y hoy demostraste que tenías un misil, un autazo. Sí, la verdad que increíble lo que hizo Gabriel. Se la jugó a todo a nadie y le salió. La verdad que eso es admirable, yo lo admiro como trabajo en los autos. Y bueno, esta victoria es totalmente fruto de él y todos mis sponsors y amigos que me están apoyando siempre. Un lindo paso los puntos que te llevas pensando en el campeonato. Sí, sin duda que sí. La verdad que por cosa ajena a nosotros se nos venía complicando avanzar el campeonato. Pero bueno, vamos a intentar llegar lo más adelante posible hasta el fin de año. Ha comenzado la recuperación. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a todos mis sponsors, a toda mi familia, a todos mis amigos que hacen esto posible. Y bueno, vamos por más.